Yo pienso que Spolky es un hábil seductor que puede llegar a convencer a la gente. Para mí lo que hay que ver es él cómo ha manejado su grupo de medios para entender cómo podría administrar el municipio. Entonces, si él, su grupo de medios, lo administra sin tener nada a su nombre, con testaferros, entregando cientos de cheques sin fondos, sin hacer los aportes de la seguridad social de sus empleados, bueno, uno puede prever qué sucedería con el municipio de Tigre. Seguramente lo administraría de la misma manera, y me parece que no le serviría a la gente que vive en el municipio de Tigre. Hice una investigación periodística donde demostré todas estas cosas que te vengo planteando, y que incluso he puesto en el sitio Margen del Mundo, para que cualquiera pueda ver con sus propios ojos en la central de deudores del Banco Central, los cheques sin fondos que entregan, los nombres de los testaferros que utiliza, cómo no hace los aportes previsionales, y esto en fuentes públicas, que es central de deudores del Banco Central, AFIP. Sergio Spolky es uno de los agentes de Néstor y Cristina, como dice el título. Entonces, él como agente del gobierno, ante un cambio de gestión, le dan una salida decorosa, que es pasar del periodismo militante a la militancia partidaria, a la dirigencia partidaria. En ese sentido, ante lo que es una transición política, donde su grupo de medios va a estar más apoyado hacia adelante en lo que es su socio, Matías Garfunkel, él tiene como esta salida decorosa, que es, va a tener un lugar menos preponderante en su grupo de medios, pero un lugar más preponderante en lo que es su figura pública. Y por eso me parece que le dan un lugar importante para que sea candidato en Tigre y para que siga siendo, ya no un empresario de medios solamente, sino un dirigente partidario del Frente para la Victoria. Realmente, el libro que yo escribí empezó con la amenaza que él me hizo un día. Me llamó y me dijo, te voy a hacer mierda, vos no vas a escribir nunca más nada de mí, te voy a perseguir hasta el fin del mundo, te voy a escrachar en la escuela de tus hijos, te voy a sacar tu casa, el 30% de tu sueldo, te voy a hacer juicio. Realmente, yo empecé a escribir el libro por eso, porque no podía entender cómo alguien se sentía con la impunidad para amenazarme porque no le gustó una nota que escribí un día. Me parece que esa persona se transforma en un dirigente político, es algo que muestra hasta dónde llegó la política en nuestros días y esperemos que la sociedad le ponga un límite a eso.